¡Suscríbete al canal! Ese es mi yo del pasado, hablándole a ustedes, que igual ni importa la pregunta porque no sé qué día va a salir esto, pero bueno, no sé. Compré líquido para enmascarillar. Tú me vas a decir, ¿qué carajos es el líquido para enmascarillar? Ah, pues es muy simple. Esto, déjenme destaparlo, es de la marca ATL, es una marca pues bastante económica. Esto cuesta 19 pesos. Si puedo lograr sacarla de aquí, ¿verdad? Señor navaja, por favor, venga usted aquí a visitarme. Gracias. Esto parece una pintura blanca, como un resistol, más o menos. Con la diferencia de cuando tú la ocupas, incluso lo tienes que agitar antes de destaparlo, porque tiene como dos etapas. Listo, ya sé que aquí te das cuenta porque ya no se ve como tan transparente. Y dice, que no se ingiera en caso de ingerir, no se provoque el vomito y solicite atención médica. El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos. ¡Oh! Ok. Bueno. La cosa es que... Esto sirve para enmascarillar. Leo. Trabajos con acuarela, guaché, etc. Es decir, cualquier medio húmedo, húmedo. Donde tú quieras respetar el color base del papel. Ya sea el blanco, el negro, o qué sé yo. Todo depende de qué vayas a usar. Aplique con un pincel en las áreas que desea enmascarar o proteger. Para retirar, frote con el dedo, limpia el pincel rápidamente. Es decir, tú vas a tener este producto. Les voy a enseñar. Vean. ¡What! Ok. La ventaja de esto es que se puede recoger. Y huele horrible. Ay, nunca me ha gustado cómo huele esto. Pero bueno. Esto... Es intensísimo el aroma. Esto lo vamos a recoger ahorita con dos tarjetitas de papel X. Sin ningún problema. No se preocupen. Y rescatemos el producto. ¿Ven? Se puede rescatar. Y sirve que lo que dejo ahí pegado o embarrado, lo vamos a dejar secar. Y van a ver cómo funciona. Esto es como... Como un resistol. Sí. Esa es la palabra. Es como un resistol. Esto, cuando tú lo pones en el papel, llega a verse a veces blanco y a veces como amarillento. Color amarillito. No se asusten. Esto es así. Ahora, vamos a esperar a que se seque. Vamos a poner toda la embarrada. Así. Incluso pues la del papel. Lo vamos a dejar secar. Esto... Lo bueno es que no venía tan, 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 súper lleno. Si no, me infarto. Tiene un ligero aroma como amoníaco. No es amoníaco. Pero no importa si es enmascarillado de barra, enmascarillado líquido como este. El enmascarillado de pluma. Porque hay también como en pluma y tú pintas y... Y bueno. Lo deja hacer. Y no manchen. Huelen todos terrible, terriblemente. Así es que... Bueno. Vamos a esperar aquí... A que se seque. Mientras les platico algo. No sé. Que quieran oír. Y tiramos estos. Ah, bueno no. Estos no los tiramos. No los dejamos que se seque. Vamos a dejar que seque. Vamos a ayudarlo a secar rápido. Ah, pues con nada. Y es como el resistol. No sé si están viendo que estaba blanco, 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 blanco. Y ahora ya está agarrando una consistencia... Pues transparentosa, ¿no? Bueno. No sé si alguna vez jugaron con el pegamento y se lo embarraban en las manos, esperaban que secara y luego se lo quitaban como si fuera un despellejamiento. Bueno, pues así, muy similar es esto. Tiene la ventaja que todas las áreas que tú protegiste con esto, pues se va a limpiar. Eh, bueno, no limpiar, a proteger. Tú vas a poder pasar tus acuarelas, tus colosines, etcétera. De preferencia no colores tipo madera, pero por ejemplo los de pastel de cera, óleo, los va a ayudar. Y eso no lo va a arrancar porque es un producto suave y lo que queremos es que funcione. Entonces ya una vez que esto está así súper ultra mega seco, tú vas a poder retirarlo de esta forma. Así, lo empiezas a tallar e incluso lo puedes ir levantando. No sé si se ve como, como una telaraña, vean. Ahí está. Les voy a mostrar. Jeje. Y entonces todo nuestro, lo que protegimos con esto, no va a recibir ninguna mancha ni nada. Procurren siempre dejarle una buena capa. Sean pacientes, por favor, con el secado. Ahorita porque es de muestra. Pero en papel tarda un poco más por la humedad que absorbe el mismo papel. Vean, queda como un chicle. Y no es pegajoso ni nada de eso. Vean, por ejemplo, mi papel todavía está húmedo. Este todavía no está seco. Por eso les digo que deben de tener paciencia. Esto obviamente secó rapidísimo porque no hubo, por parte del tapete, nada de que guardara la humedad. La humedad se evaporó rápido. Y sin ningún problema se recoge el producto y no pasa nada. Así es que si se sorprendieron como yo por la torpeza que yo tengo, bueno, no se preocupen. No es un producto ni siquiera caro. Salvamos la mayor parte de lo que se cayó y usamos lo demás que iba a ocupar de todas formas para hacer la prueba del producto. Solo que no pensaba hacerla aquí. Sin en un papel. Y bueno. Vamos a ir por una acuarelilla. Ya quitamos todo. Sí, ya. A excepción de esta manchita, pero es que todavía está fresquecita. Ahí está. Bueno. Vamos por las pequeñas viajeras. Vamos a destaparlas y vamos a agarrar cualquier color. Vamos a ver si estas ya están medio secas, más o menos. Y vean. Si yo pinto encima de esto, si hay un espacio libre que haya quedado, obvio se va a tintar. De lo contrario, pues no va a tener el repelente del pegamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahorita que ya está seco, vamos a empezar a tallar. Les recomiendo tener las manos súper limpias, porque yo ahorita las tengo cuerquísimas. Para no manchar su papel. Y así es como funciona esto. Es realmente agradable. No maltrata el papel, vean. No levanta nada del papel. Solo cuando está húmedo. Por eso les digo que tienen que esperar. Como este lado. El papel se llega a levantar. Pero es porque todavía está húmedo. Porque ya vieron que el lado que quité de aquí no levantó nada porque estaba seco. Bien, aquí está un área súper seca y esa no levanta el papel para nada. Solamente esta orillita que es donde tiene mucha humedad. Entonces, realmente no es un producto caro. Es bastante económico para las salvadas de vida que te puede dar en un trabajo. Puedes incluso hacer texturas o mares, espuma de mar, estrellas, que se yo, vean. Pueden usar el pincel fino y hacer súper mega detalles. Y no va a haber ningún problema. Porque su papel va a estar totalmente protegido. Pero como les digo, sean pacientes. Retírenlo ya que esté total y absolutamente seco. Para que no maltraten el papel como aquí. En cambio aquí que estaba ya súper seco, pues vean que no pasó nada. Y pues bueno. Eso es todo. Esto es el de el masking líquido. De la marca ATL. Es muy bueno. Súper apestoso. A nadie le va a gustar. Bueno, momento. Qué tal que a ustedes ni siquiera les huele, ¿eh? Porque yo tengo el olfato muy sensivo. Pero en serio. Es un muy, muy, muy buen producto. Y creo que vale la pena un montón. A mi gusto. Creo que es una buena elección. De masking líquido. Hay otras marcas. Pero resulta ser un pelín más caro. Sobre todo los que son en pluma. Pero. Considero que estos así. Están perfectos. Usan un buen pincel. Lo enjuagan por favor luego luego. Porque esto si se queda seco. Pues les va a maltratar el pincel. Así es que pues nos estamos viendo. Bye. Gracias. Gracias.